La cantante colombiana y el argentino se encuentran trabajando juntos para un nuevo lanzamiento que promete ser un éxito. Sakira sorprendió a sus seguidores en la tarde del sábado 27 de mayo, tras publicar una fotografía junto a Bizarrap en sus redes sociales. Recordemos que ambos artistas hicieron un tema juntos y al parecer, esta colaboración podría repetirse luego de que la imagen que compartió la intérprete curiosamente apareciera. Dentro de un estudio de grabación, sin duda, esto ha causado revuelo entre sus seguidores, quienes expresaron inmediatamente con comentarios como, vamos, estamos ready, ¿se viene otra? ¿listos para la parte 2? Sería otro himno. Entre otros, Sakira ha estado muy activa en sus redes sociales después de que se mudara a Miami. Allí se le ha captado en varias oportunidades asistiendo a partidos de básquetbol y a carreras automovilísticas, yendo de compras y compartiendo con sus amigos, pero esta es la primera publicación en varias semanas en las que aparece la barranquillera concentrada en lo que, al parecer, sería la producción de un nuevo sencillo. Los dos artistas se encuentran en Miami. El pasado 19 de mayo fueron captados juntos en la Ciudad del Sol, Sakira y el DJ y productor argentino Bizarrap. Los dos apareciendo en fotografía cenando juntos en el exclusivo restaurante de Bad Bunny, ubicado en Miami. Al volver a aparecer juntos, medios internacionales han especulado que se trata de otra tiradera contra Gerard Piqué que podrían estar. Preparando a los artistas tras el éxito de la primera colaboración, Music Sessions Vol. 53, éxito que batió récord a nivel mundial. El reencuentro entre Sakira y Piqué. La separación de Sakira y Gerard Piqué sigue siendo tema de conversación en la prensa internacional. Ahora es noticia que la expareja tendrá que reencontrarse frente a frente en Miami. Aunque muchos especula sobre la posibilidad de que el exfutbolista emprenda acciones legales contra la colombiana, el motivo de su reunión no tiene que ver con esto. En esta ocasión lo que reunirá a la cantante y su expareja en un mismo lugar será un evento escolar de Milan y Sasa. Desde que se mudaron a Miami, los menores fueron matriculados en el Miami Country Day School, una escuela preparatoria. Y en los próximos días se llevará a cabo un evento para padres de familia en el que los famosos harán presencia. Esta información la reveló el paparazzi español Jordi Martín, quien señaló en su canal de YouTube. Sabemos de buena tinta que Piqué se va para Miami, se va a alojar en un hotel en South Beach, se va a ver con Sakira entre el día 2 o 3 de junio, aseguró. Se ha dicho que Gerard Piqué estaría pensando en demandar a Sakira por la aparición de Milan y Sasa en su nueva canción. Pero por ahora no se tiene información sobre cómo están operando en ese tema los equipos de abogados de ambos. La cantante ha revelado que el interés de aparecer en el video nació de los dos menores. También señaló Jordi Martín, que tras asistir a la fiesta escolar de Milan y Sasa, Piqué abordará un vuelo rumbo a Barcelona junto a ellos. Para empezar su tiempo de vacaciones de verano con los menores. Recordemos que Piqué tiene el 70% de las vacaciones escolares a los niños y el otro 30% le tocará a Sakira, explicó el periodista.